No sé No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer con este corazón ¿Qué quieres ser de ti? Y yo no sé por qué No puede ser así Dime, dime ¿Qué debo hacer? Dime, ¿qué debo hacer? Si tengo que callar ¿O te voy a esperar? Que puedas tú cambiar el modo de sentir Si acaso es un capricho en ti Jamás lo entenderías Pues no comprenderías Lo que es querer así, querer así No sé, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer con este corazón ¿Qué quieres ser de ti? Y yo no sé por qué No puede ser así No sé qué voy a hacer Con este corazón Así 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 Así